bienvenidos de nuevo hoy vamos a preparar una ensalada rápida de tomate con mozalera rúcula y un aceite de canónigos y estos son los ingredientes que vamos a usar esta ensalada es tan rápida y tan fácil de hacer que no vas a poder tener ninguna excusa para no prepararla vamos a necesitar rúcula canónico queso mozalera aceite un tomate normal un tomate de pera y sal vamos a comenzar a preparar lo que es el aceite de canónigos y para ello vamos a introducir los canónigos en un vaso de la batidora y vamos a echar un chorreón considerable de aceite de oliva le añadimos una pizca de sal y seguimos batiendo hasta que nos quede una salsa que vamos a introducir en una pipeta o un biberón y vamos a reservar hasta el momento de la presentación ahora vamos a cortar el tomate en rodajas unas rodajas que sean suficientemente gruesas como para que no se rompan y al tomate de pera le vamos a realizar unos cortes sin llegar hasta el final que tenga forma el tomate de acordeón con nuestra mozarella vamos a hacer lo mismo que con el primer tomate vamos a loncharlo en trozos o en capas que sean suficientemente gruesas para que no se nos desmolden para el montaje del plato vamos a colocar la rúcula como si fuera pasto alineamos con nuestro aceite de canónigos y comenzamos con el montaje del primer tomate haciendo una capa de tomate una capa de mozzarella una capa de tomate y así sucesivamente giramos para que no se nos desmolde y lo dejamos trinchado con un palillo y al tomate de pera le añadimos en cada abertura una rodaja de mozzarella más rápido y más fácil es imposible gracias por comentar y compartir y hacer llegar esta receta a más gente si realmente te gusta nuestro canal suscríbete que no te vamos a defraudar gracias